Conversó, me hizo saber pues de que tenía esta invitación del señor Novoa para hacer y formar el binomio. En realidad, conocedor de los principios que ella tiene, la línea política que maneja, en verdad pensé que pues podía acoplarse y ser parte de un plan de gobierno y como ella también lo manifestaba. Mi hija en realidad no es una persona adinerada ni tampoco pues lo he sido yo, un magnate del dinero. Ella se instruyó, viajó a Argentina para repararse, viajó a Alemania, viajó a Estados Unidos también con recursos quizás y pequeños créditos que lograba pues hacer para poder cumplir los gastos de toda esta situación. Existen personas que al ver esta situación de que no tiene tal vez un respaldo económico ya no puede alcanzar la presidencia. Entiendo de que pues al inicio presentaron un plan de trabajo, una propuesta al pueblo ecuatoriano y eso tiene que cumplirse. Lamentablemente el pueblo mismo hoy en día ya se va dando cuenta de que pues se ha salido de esos parámetros. La familia modestamente haremos todo esfuerzo para que ella alcance más aún el nivel de popularidad porque esto es lo que hace falta que el pueblo lo conozca efectivamente como es ella y que le escuchen bien cuáles son las líneas de política que ella establece. Ahora pues esperamos que la situación se arregle y siga la normativa, que siga el proceso conforme dicta la Constitución. Nada más. Que lo vengan a arrebatarle de su domicilio a una persona que ha venido cumpliendo unas funciones desde comisario para luego llegar a la intendencia. No ha habido quejas ni manifestaciones de ninguna persona. Que lo manifiesten, que lo digan. ¿Cuál ha sido la labor que él ha venido cumpliendo? ¿No es cierto? Y que de la noche a la mañana pues existan estas situaciones. A cualquiera lastima, a cualquiera molesta. Y reciente mucho. Porque aquí lo que únicamente ha existido es la aplicación del poder. Como dicen muchos comentarios y en las redes, que pues ha tenido bastante dinero, en realidad ha cobrado bastante dinero. ¿Cuál dinero? Esa fianza lo cubrí yo. Un 50% y un 50% mi otra hija. A través de un crédito. Y si quieren pues yo los puedo demostrar con papeles. He trabajado para cumplir con mis obligaciones. De una manera modesta. Soy una persona y vengo de una familia muy noble, eso sí. Más que adinerada, noble. Eso hay que cumplirse conforme está ya realizado. No es cierto, trabajado por algunas eminencias jurísticas y aceptadas por la asamblea. Entonces no se puede estar jugando con eso. Hay que cumplirlo simplemente. Lo que está escrito, lo que está ya aceptado en la constitución. No es, como le digo, pues que las cosas se muevan a conveniencia. No es, como le digo, pues que las cosas se muevan a conveniencia.